...porque nos calamos en la ciudad de Huelzuna. Nos agarran de bochinche, a unos nos obligan porque trabajamos con el ministerio, a otros nos obligan porque trabajan en otras cosas. Entonces, vamos a quedarnos callados, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar callados? Tantas injusticias, tantas necesidades, los abuelos se nos están muriendo, se nos mueren los chambres, ya no estudian como tienen que estudiar, y van a venirles a meter mentiras al pueblo. Entonces, Chávez, ¿qué fue lo que les enseñó Chávez? A robar, a sinvergüenzuras, a taparse la mierda como el gato, y me disculpan la palabra, ¿ah? Agua, agua, aquí lo tapé, dejó que la gente se muera, la gente en los hospitales, en el barrio, en todas partes, recogieron... Yo soy docente, licenciada en educación. Ve, 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 lo que calma el sueldo es tu licenciado. Bueno, resulta que entonces vienen, tenemos 30 años sin agua ahí. Nosotros pagamos un tambor de agua cuando no hay efectivo, porque ustedes saben que es la realidad. 3.000 bolívares, o sea, 3 millones de bolívares, un tambor de agua. Cuando nos van a echar agua, nos echan un agua sucia. Entonces, se cansan de burlarse del pueblo, se cansan de burlarse del pueblo. ¿Hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo van a tener al pueblo marginado? No, 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 no